Pues estamos ahora con Claudia Trujillo, que es ASO Expert de Gameloft. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué significa eso de ASO? Pues ASO se refiere a las siglas App Store Optimization, que de alguna forma más genérica vendría a ser el SEO, que se trabaja para las páginas web, pero dentro de las tiendas donde están los juegos publicados. Cuéntanos sobre tu recorrido. Yo llevo 12 años trabajando en marketing, en diferentes áreas de marketing. Hace 7 años también empecé a trabajar en el mundo del SEO, como comentaba anteriormente, pues optimizar y posicionar páginas web. También llevaba 11 años trabajando en campañas de pago, de pago en redes sociales, también para páginas web. Entonces ahí sí que empecé a ver la sinergia entre lo que es orgánico en el SEO de la página web, como luego las campañas de pago que vas a realizar. Y hace 4 años, o casi 5 ya, uno de mis clientes de SEO, de los que les llevaba la página web, decidió desarrollar una aplicación. Y ahí fue cuando empecé con el mundo del ASO, como son las tiendas de juegos y de aplicaciones, y el salto a otra agencia donde trabajábamos juegos y aplicaciones en diferentes plataformas. Y hace casi 3 años que ahora trabajo en Gameloft como ASO Expert para el portfolio de catálogos que tiene la empresa. Hemos tenido la suerte de estar antes escuchando tu charla, precisamente sobre el tema que comentabas. Y sí que es verdad que me ha interesado mucho el asunto de cómo se aplica el SEO, que es un concepto que mucha gente conoce por eso, lo que comentabas tú, páginas web, vídeos de YouTube, por poner algo. Cómo se aplica en este caso a la situación de los juegos como tal, que es a la hora de lanzar un juego. Porque a fin de cuentas, a día de hoy se lanzan miles de juegos a diario en muchas tiendas, algunos gratuitos, algunos no, con diferentes características. ¿Cómo puedes diferenciarte del resto de juegos en una situación en la que hay tanta competencia, por llamar de alguna manera? Primero de todo, tienes que estudiar cuál es el core de tu juego, cuál es el valor añadido que tu juego va a tener frente a la competencia. Entonces, a partir de ahí, puede ser incluso desde los caracteres que vas a jugar, las IPs, desde cuáles son los minijuegos que hay dentro de tu juego, cuál es la forma que el usuario va a poder jugar y subir de nivel, o cuáles son los mundos o diferentes historias que hay dentro de este juego. Entonces, a partir de ahí, poder hacerlo de una forma más marketiniana, por así decirlo, venderlo de una forma que tu juego se va a poder diferenciar en específicos puntos, o igual en su completo conjunto, de cuáles son los competidores por país, cuál es la categoría que mejor va a marcar tu juego, y a partir de ahí poder desarrollar más extensivamente la estrategia a través de elementos visuales, y también incluso los elementos escritos, pero también tu estrategia a elementos de pago, qué vas a promocionar, cuáles son los elementos y eventos que vas a ir lanzando para actualizar tu contenido. ¿Crees que es más complicado, digamos, hacer ese marketing, ese aso que comentabas, en videojuegos móviles, en videojuegos de consolas, de ordenador? Yo te diría en videojuegos móviles, porque en algunas tiendas, por ejemplo, de videojuegos móviles, el hecho del punto de entrada de desarrolladores es mucho más abierto que en una consola o con un ordenador, entonces hay mucha más competencia, hay mucha más aplicación y juego que se va a querer parecer al tuyo, que con el tuyo ya se puede estar pareciendo desde el momento de inicio, entonces hacer esa diferenciación, tienes que trabajar mucho la calidad de tu producto y que eso sea fácilmente detectable por el usuario, en cuál van a ser luego las ratings, las notas medias que te van a dejar, los comentarios, que luego la vida del promedio del usuario dentro de tu juego tenga un valor añadido, que vaya a poder monetizar tu juego, y de esa forma tenga sentido para ti estar en un entorno tan competitivo con tu producto. ¿Crees que las consolas son los que más requisitos exigen como tal a la hora de sacar tu juego y que te ponen más limitaciones? Sí, las consolas, desde mi punto de vista, son las que, como dices, tienen más un filtro de calidad, un filtro de cuáles son los puntos que deberías trabajar, deberías optimizar para poder lanzar, incluso en su plataforma, no ya actualizar tu juego, sino desde el punto de inicio, darte de alta como desarrollador y el punto de inicio de lanzar tu juego, aunque sea en acceso early o ya sea el worldwide launch. Si nos vamos a dispositivos móviles, tenemos, vamos a decir, las dos grandes, que serían la App Store y la Google Play Store. ¿Qué diferencias hay entre ellas a la hora de lanzar videojuegos? Ahí también hay una diferencia del punto de entrada de desarrolladores. Para la App Store es, de alguna forma, más difícil entrar como desarrollador que en la Google Play Store. De ahí, por ejemplo, ya el punto de inicio de cuántos competidores vas a tener en una tienda en comparación con la otra. Luego las guidelines son diferentes en una versus la otra. El contenido que puedes publicar y promocionar orgánicamente en la tienda va a ser diferente en una o en otra. E incluso las políticas con las que tienes que cumplir, si, por ejemplo, tu juego va a ser en un país o en otro. Es diferente el nivel de alguna forma de acción que la política de ese país va a tener también sobre la política de esa tienda para que tu juego o tu contenido pueda ser promocionado o publicado en esa región. Mencionabas las diferentes guidelines a la hora de sacar los videojuegos en diferentes países, de eso vamos a comentar después. Pero si te parece, ahora cuéntame sobre PC. Porque sí que es verdad que así como en ordenador tenemos el tema de dos dispositivos, dos tiendas prioritarias, vamos a decir, en ordenador hay muchos launchers de muchos tipos. ¿Qué implica eso? De alguna forma, algunos de esos launchers también son muy abiertos en el modo de un desarrollador, cuándo puede entrar, cómo se da de alta y qué puede publicar. En otras formas, lo de que haya tantos launchers de ordenador es bueno por el sentido de que tú puedes con tu juego llegar a más gente. Entonces, más gente va a poder disfrutar de tu juego, más gente va a poder jugar tu juego en diferentes dispositivos y no está tan centrado en que solamente sean dispositivos de una marca concreta o que sean dispositivos que solamente van a poder hacer el crossplay entre una plataforma y otra, sino que puedes jugar con usuarios que están también en ordenador pero con otro tipo de dispositivo, que el launcher ha sido otro desde inicio, o incluso con gente que está en consola o que está en móvil y tú estás en ordenador y si tienes diferentes puntos de entrada de ordenador puedes estar viajando, puedes estar en tu casa, si tienes un ordenador y tienes tu usuario vas a poder jugar todavía a ese juego. A fin, me cuentas el tema de la nube, de poder precisamente lo que comentabas, lo de las cuentas. Y entiendo también que al tener diversificación, el tema de la competencia hace que las empresas no puedan poner las limitaciones, las restricciones o los precios, por poner un ejemplo, los precios los que quieran, van a tener que competir con el resto del mercado y eso siempre es beneficioso para el usuario. Sí, no, de alguna forma el precio se intenta marcar que sea el mismo por plataforma, si el juego va a ser desde un inicio pay to play y que no tenga tanto poder la plataforma en decidir cuál es el precio o que no te tengas que fijar tanto en cuál es el precio de la competencia para ahí poder decidir tu precio. Porque al fin y al cabo el precio, aunque sea incluso un juego free to play, lo que buscas es que a la audiencia del juego le parezca atractivo, que quiera jugar y luego ya verás cómo vas a monetizarlo, eso a través de diferentes elementos internos. Pero el punto de entrada no debería tener que ser tan selectivo, tener que ser tan restringido a un precio muy alto marcado por competencia o marcado por un punto de entrada que la tienda te marque. ¿Cómo crees que puede afectar un continente, la cultura de un país en específico, incluso una ciudad, a la hora de hacer el marketing de tu videojuego? Completamente. Por ejemplo, lo comentaba en mi charla, la ficha que tú vas a tener incluso en diferentes tiendas, en diferentes launchers de ordenador, consola o de móvil incluso para un país, va a depender mucho de cuál es la cultura de ese país, región, el idioma, incluso la ciudad, si lo puedes llegar a hacer tan tailored. Entonces, el hecho de que tú puedas tener diferentes fichas es lo que enriquece más, al fin y al cabo, tu producto frente a esa audiencia. Hay diferentes tiendas donde tú no puedes localizar tanto el contenido, entonces está mucho más abierto y genérico, y a veces ahí sí que corres el riesgo de no poder estar llegando a la audiencia adecuada, de la forma adecuada, con el mensaje correcto para ellos. En esas tiendas donde te dan no solamente la selección de país, sino incluso de idioma dentro del país, porque puede haber varios idiomas principales y más predominantes en un país. O incluso si puedes llegar a hacer diferentes regionalidades o diferentes fichas para un propio país, porque tú, por ejemplo, a través de otras acciones de marketing, vas a poder segmentarlo más a incluso una ciudad, o una región dentro del país, o con tus campañas de pago, vas a poder dirigir al usuario a una ficha concreta que has creado para ellos en esa región o ciudad. Eso es mucho más enriquecedor que en un approach más global y genérico, donde no vas a poder tener tanta libertad de trabajo. A la hora de conseguir más usuarios en los videojuegos. Y vosotros, por poner ejemplos desde Gameloft, ¿qué tipo de cambios habéis tenido que hacer en vuestros juegos, en el marketing de vuestros juegos, para presentarlo en diferentes regiones? ¿En las fichas te refieres? Sí. Pues bastantes, sobre todo, como comentaba en mi charla, los países de Asia, donde las guidelines y las políticas son mucho más diferenciales y de alguna forma restrictivas, dependiendo también del launcher, en comparación con, por ejemplo, si lo vas a tener que lanzar en diferentes países europeos o en diferentes países americanos. Ahí hay mucha más manga ancha que si tienes que trabajar para diferentes países o culturas asiáticas. Entonces, ahí te tienes que fijar mucho en cuál es el nombre del juego, incluso cuál es el nombre que vas a mantener en esos países o lo vas a querer vocalizar en sus idiomas, lo vas a querer traducir a su idioma. Vigila con la traducción que se complemente con cuál es el valor inicial y diferencial de tu producto versus cuáles son las diferentes connotaciones culturales, cuáles son los juegos de la competencia, cuál es la forma que visualmente estás vendiendo tu juego a esa audiencia respecto a otros países, cuáles son las formas correctas sobre su cultura en las que deberías estar potenciando un elemento u otro o deberías estar teniendo un contenido más tailored para ellos en diferencia a lo que estás teniendo más worldwide con el build mismo en otras regiones. Puedes seleccionar diferentes partes del build que vayan a activarse solamente para una región y que eso lo puedas tú después promocionar en la ficha en los marketing assets que vas a tener tanto visuales como escritos e incluso con las campañas dentro de la tienda para promocionarlos. Ellos tienen unos destacados específicos para unos elementos de su cultura que tú puedas hacer como match y ser más appealing para el editorial team de esos países que vayas a tener un approach más adecuado a cuál es la audiencia y cuál es la forma en que se sienten ellos referenciados por tu juego y que no sea solamente un approach genérico de un desarrollador occidental que quere lanzar el juego también allí. Y también cuéntanos, porque comentabas antes en la charla el tema del chino, por poner un ejemplo, que tenemos el chino tradicional y el chino simplificado. Pero, ¿cómo podría un estudio, vamos a decir, de menos recursos, un estudio independiente, ya que estamos en la VIG y son, digamos, los predominantes en esta situación, ¿cómo podría aplicar estos sistemas sin que supusiese un costo adicional? Pues te comentaría que recurras, si puedes tener a alguien en tu equipo que vaya a ser nativo de esa cultura, pero desde un punto inicial deberías también ver cuál es, de momento, si hayas lanzado el juego y ya estás viendo una acción del usuario allí, ¿cuál es el nivel de monetización? ¿cuál es el nivel de vida media del usuario de esos países, de esos países con esos idiomas? ¿Te va a valer la pena tener a alguien in-house para después localizar el contenido más específico de esos idiomas y esos países? Si es así, si tú ves un potencial, entonces intenta plantearte tener in-house a alguien de esas regiones, de esos idiomas, que va a poder ayudarte culturalmente con no solamente la narrativa, sino si, por ejemplo, el chino tradicional y el simplificado se hablan en varios idiomas, en varios países, perdón. Sí, en esos países su cultura también te la va a poder de alguna forma compartir esa persona que estás escogiendo para tu equipo y de alguna forma vas a poder sacar al fin y al cabo el ROAS de esa inversión en el equipo dentro del tiempo que vas a dedicar a la creación de esos assets y al tiempo que vas a dedicar a poder potenciar más el contenido en esos países y culturas en frente a otras regiones. ¿Invitarías entonces, digamos, a los estudios o sea, internacionalizar los miembros que forman parte de su plantilla? Sí, 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 totalmente. ¿Crees que todos los jugadores de un videojuego a nivel internacional tendrían que poder participar en un evento de una región específica porque lo marca esa cultura? ¿O crees que solo los miembros de esa región deberían poder jugar? Te pongo un ejemplo. En este caso teníamos Overwatch. Overwatch con su nuevo año lunar, que es de la cultura asiática y que a fin de cuentas todos los miembros, todos los jugadores a nivel internacional pueden participar en el evento. ¿Crees que eso debería ser así? ¿Debería limitarse? Creo que eso debería ser así. Porque al fin y al cabo nos estamos centrando en una cultura, pero puede ser que gente de esa cultura por punto de origen o por procedencia pues obviamente pueden estar en cualquier región del mundo. No solamente porque estén, por ejemplo, viajando o por trabajo, sino porque generaciones anteriores se pueden haber mudado a otras zonas. Entonces es muy importante poder abrir eso. Sí que es importante tener contenido dentro del juego que sea específico para esas culturas, pero no tendría por qué estar limitado a que solamente la gente de esa región trabaje o pueda jugar con ese contenido porque de la misma forma yo puedo estar viviendo en Corea por trabajo, pero no estar tan relacionada con su cultura y que a mí me unblocked ese contenido para jugarlo, no me va a poder ser tan appealing que si alguien de Corea está, por ejemplo, viviendo en Canadá y va a poder tener ese contenido más relacionado con ellos que se van a sentir más llamados y más appealing a sus connotaciones que para ellos será más óptimo. ¿Y crees que puede tener también una función educativa, a fin de cuentas, para enseñar la cultura? Puede que más internacionalizado, puede que más, en este caso, regional. Sí, yo creo que sí, que todo puede contribuir a el concepto global, no solamente del juego, sino al fin y al cabo de esa cultura que estás haciendo de la prueba a través de un evento o de un contenido concreto a que se pueda conocer más de forma global. ¿Qué opinas de modificaciones en la jugabilidad o en el HUD como tal de un juego por región? Te voy a poner un ejemplo. Brawl Stars, un juego de Supercell de dispositivos móviles, a la hora de recibir daño, a la hora de recibir un hit, los bordes de la pantalla se te iluminan en una luz roja y hace tiempo se modificó de manera que cuando se lanzó el videojuego, creo que fue en Japón, en uno de los países asiáticos en este caso, lo cambiaron a que ese reborde no fuese rojo, sino que fuese blanco. Para mí, eso es la forma genial que deberían trabajar todos los juegos, poder hacer el approach, incluso si tu cultura, por ejemplo, de arriba a la izquierda o desde arriba a la derecha, también poder cambiar la orientación del juego dentro del contenido que estás mostrando. Incluso la forma de los caracteres, como son sus rasgos, que puedas seleccionar unos caracteres y unas IPs en unos países más prominentes versus a otras, o incluso los colores que comentabas, que si el golpe está en un color en rojo y el color rojo tiene una connotación negativa en ese país, poder actualizar los visuales y poder adaptarlos a cuál es la referencia cultural que esos colores o que esos elementos puedan tener por ese país. Háblanos sobre este mundo en específico, sobre el uso del color en los videojuegos. Pues podría hablar durante horas, pero por ejemplo, como comentabas antes, el color rojo, el color rojo por lo general en las culturas asiáticas tiene una connotación negativa. Por ejemplo, si tu juego es bélico, deberías evitar todo aquello que son referencias a sangre, mostrar sangre, mostrar sangre incluso en los visuales. Entonces, todo esto que lo puedas tratar de una forma más tabú dentro de tu juego o tratarlo con otro color, te va a poder tener una percepción del usuario en esa cultura o incluso en esa región diferente a la que en otro país igual prefieren pues ver mucha más sangre o prefieren algo más bélico, más violento. Y lo mismo incluso sería cuando vas a tener contenido como comentabas antes del año lunar. Pues ten en cuenta que si vas a promocionar eso en China país, en China mainland, el color rojo es el color predominante para ellos, para esa festividad porque representa la suerte pero cuando vas a tener ese evento en otros países no lo promociones con el color rojo porque no va a tener la misma connotación o incluso en Occidente es mucho más valuable tener un color amarillo que se referencia con el color oro en otras culturas como en Corea y en Japón e incluso pues luego en Occidente en Estados Unidos ver cuál podría ser el color que mejor encajaría si la connotación cultural del color no va a ser tan predominante como en otros países como por ejemplo los asiáticos. Por ende hacer el marketing con una paleta de colores determinada o con unos visuales que mencionabas tú determinados puede quitarte muchos usuarios o ganarte muchos usuarios a la hora de publicar tu juego. Correcto incluso el mismo icono del juego ya va a poder condicionar cuál va a ser la cercanía que el usuario va a tener a poder sentirse más llamado por ese juego a descargarlo o incluso abrir la ficha si ya ve que el icono tiene pues unas connotaciones positivas con los elementos visuales y los colores o no. Y también a fin de cuentas comentábamos el tema de los visuales porque a todos nos entran los juegos por los ojos hay que decirlo y porque a mucha gente le da mucha pereza leer eso es como es pero crees que también la música de un trailer o de un mismo juego como tal puede afectar mucho a la hora de venderlo de hacer el marketing del juego? En mi opinión sí pero también como comentaba antes en los trailers sobre todo en los trailers de las tiendas si son tiendas que el video se puede estar reproduciendo en autoplay hay que tener muy en cuenta que el audio igual no va a ser el elemento que más gente va a poder escuchar que le va a poder hacer una sensación más de atracción por el juego para descargarlo entonces hay que tener muy en cuenta igual elementos auditivos dentro del juego y no tanto en los elementos de marketing porque también elementos de marketing los vas a actualizar de una forma más frecuente aquí el juego y no pueden estar teniendo todo ese potencial que tú tienes intencionadamente desde el inicio a cuál es luego el usuario final cuál es su resultado Claro, haciendo cuentas como comentábamos los visuales suelen ser lo principal a la hora de desarrollar juegos pues para terminar te voy a preguntar como tal sobre Gameloft ahora porque creo que a mucha gente al escuchar esta palabra le puede venir a la cabeza los videojuegos móviles la industria de los videojuegos móviles que fue con la que empezó como tal la empresa pero a día de hoy ya no os limitáis a videojuegos móviles háblanos sobre eso Correcto pues en los últimos años Gameloft ha hecho mucho porting de sus juegos que podrían ser más nativos móviles o de un inicio móvil a otras plataformas tenemos juegos en consolas en ordenador en todas las storefronts que pueda haber desde Nintendo Xbox, Playstation Steam, Epic MacOS, etc entonces todos nuestros títulos están haciendo de alguna forma portabilidad a estas nuevas stores tenemos bastantes juegos en algunas tiendas como por ejemplo en Nintendo o en Microsoft tenemos gran parte de nuestro catálogo que era originalmente móvil ya portabilizado allí y los últimos lanzamientos de la compañía como Disney Dreamlight Valley ha sido primero consola y ordenador y en unos meses serán otras plataformas porque es el core y el main objetivo de la compañía ahora mismo poder como comentabas igual desde un inicio se entendía más que Gameloft era mobile entonces queremos abrir ese abanico de posibilidades y que mejor forma que hacerlo con un gran lanzamiento de una IP conocida como Disney y en este caso poder potenciarlo directamente desde un inicio en consola y ordenador y cuéntales a los viewers algo que hayas aprendido en tu tiempo que has pasado en Gameloft que ya han sido casi tres años comentabas al principio que pueda ayudar a otros a entender cómo hacer esas modificaciones que comentábamos previamente para que tu juego sea mejor vendido en diferentes regiones primero de todo mira cuál es la tienda en esos países en esas culturas pues haz como tu benchmark manual de alguna forma y mira cuál es la composición de los elementos visuales en esas tiendas cuáles son los juegos que hay cuáles son los elementos visuales si ves que hay un juego que por ejemplo también está en Estados Unidos en Alemania en el Reino Unido y los elementos visuales son muy parecidos la localización no puede ser tan buena como por ejemplo en otros países y en otros juegos donde la localización es muy distinta frente por ejemplo Japón, Corea o Tailandia lo que hay en Estados Unidos o en Reino Unido entonces focalízate en esos juegos donde tú ya ves que el approach en elementos visuales o en texto es diferente y a partir de ahí toma como tus guidelines de lo que puede ser obviamente compara con las guidelines de las tiendas hay muchas tiendas que además hacen una formación constante y en abierto para cualquier developer de cuáles son los mercados emergentes cuáles son las mejores prácticas para elementos visuales para poder hacer un match con la comunidad allí con los usuarios a los que vas a poder llegar allí entonces también te recomendaría busca mucho vídeo de YouTube regístrate en newsletters de las tiendas regístrate si puedes ser como desarrollador en las tiendas y vas a recibir todos esos emails de contenido en abierto de markets que van a lanzar o markets donde ya están y donde las guidelines o las políticas de la tienda se van a actualizar y a partir de ahí optimiza todo aquello que tú puedes trabajar desde la ficha incluso también dentro del juego pues muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes